¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un baile bien jarocho que tú vas a disfrutar En tu casa o en la disco tú lo tienes que bailar Moviendo tu perfecito, tus caderas al compás El niño te bajo el ritmo y tú tienes que gozar La matraca para abajo, matraca para arriba Le damos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Para toda esa banda que le gusta cotorrear Ha llegado este ritmo que los va a hacer sudar Todos vamos en la pista, el ambiente a levantar El ritmo de la matraca nadie lo puede parar Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Desonapa y tierra blanca han traído para ti Este ritmo contagioso que te va a divertir Las chavitas, las chavitas, las chavitas están bailando para ti La matraca ya no para, vamos todos a seguir La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Echemos energía para que este ritmo siga Matraca, traca, 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 la matraca Matraca, traca, 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 la matraca 1, 2, 3 La matraca suena y suena y no para de sonar Venga mami esas caderas que bien las sabes menear Sigue el ritmo no te pares sigue siempre mi compad El ritmo de la matraca ya no lo puedo parar Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Ahora las chiquitas se van a ir abajo Este ritmo canchongo el niñote te lo trajo El ritmo en la matraca vamos a seguir gozando Con este rico ritmo seguimos el relajo Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos la energía para que este ritmo siga Chiqui está cantando, niño te está sonando Apúrense chiquitas que esto ya se está acabando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 炭aca para abajo, matarete al canal Trueno, Trueno, Tueno J Rami 2006 Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meneando bien las pompas Viva el puri, ya te canta, esto con algarabía Y ahora todos en la pista con las manos hacia arriba Quiero ver solo hombres moviendo mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Mueve la pompa, para abajo a abajo Hombres para arriba, para abajo a abajo Hombres para arriba, para arriba a abajo Solo hombres aplaudiendo con las manos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres Mueve la pompa, para abajo a abajo Mueve la pompa, para abajo a abajo Mueve la pompa, para abajo a abajo a todos Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, muueve la pompa Mueve la pompa, para abajo a abajo a todos Para arriba, para abajo a arriba a abajo a todos Para arriba a México Mueve la pompa, para abajo a todos Mujeres Pompas, Pontos Los hombres Pompas, Pontos Mujeres, Pompas, Pontos Los hombres Pompas, Pontos Mueve la punta Takmış koluna evin adamın beni orta yerinden çatlatıyor Ağzımdan sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Belki de bu yüzden vuruldun sahibin olamadığım ya Sığar mı erkek niye seni şımarıp değişti mi bu dünya Çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor Bir de karşıma geçmiş utanması yok Kıdadıma inadıma sırıtıyor Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne reziy olduk Yeni adet gelmiş eski köye bakmazlar mahvoldu Seni gidip ındık kıran Yılanı delinden çıkaran Kaderim püsküllü belan Yakalarsan Ocağına düştüm yavrum Kucağına düştüm yavrum Sıcağına düştüm yavrum El aman Ocağına düştüm yavrum Sıcağına düştüm yavrum El aman Bakmış koluna elin adamını beni orta yerinden çaplatıyor Ağzımın da sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bakmazlar mahvoldu Seni gidip ındık kıran Yılanı delinden çıkaran Kaderim püsküllü belan Yakalarsan Ocağına düştüm yavrum Kucağına düştüm yavrum Sıcağına düştüm yavrum El aman Ocağına düştüm yavrum Kucağına düştüm yavrum Sıcağına düştüm yavrum El aman Y haciendo palmas hacia arriba y arriba Hacia el toro que arranca, que dice, que dice Vas a equivale, tu chocolate Vas a equivale